bueno aquí tenemos una gaseosa coca-cola de dos litros y el reto es que se la va a tomar este señor de un solo trago entonces vamos a ver sin parar sin parar hágale don luis 27 de mayo bucaramanga santander colombia abril 27 abril 27 Gaseosa Coca-Cola Gaseosa Coca-Cola Gaseosa Coca-Cola Dos litros y medio de un solo Trago De un solo bebido Derechos para mi Mucho gustarle la Coca-Cola Le cae una delita